Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Yo aquí con mucho ánimo para traerles una nueva historia. Pero antes les tengo una nueva adivinanza y les voy a dar una pista. Se trata de un insecto que sale de noche y la adivinanza dice así. Vuela hacia el farol y muere en su resplandor. ¿Quién será? Así es, la polilla. Y este es un cuento que se trata de esta amiga y se llama La polilla en el baúl. ¿Vamos a escucharlo? La polilla del baúl, escrito e ilustrado por Mario Carvajal y Carlos Saraniti. En el piso más alto de una vieja casa había un antiguo y olvidado baúl. Estaba lleno de ropa que ya nadie usaba. En el baúl vivía solo un personaje, una polilla llamada Zulema. Le encantaba la ropa vieja y todos los días comía un poquito de abrigo de lana y otro poquito de chaquetas de cotelé. Pero lo que más le gustaba, su plato favorito, era una bufanda escocesa. Zulema jamás había salido del baúl. Una noche en que se disponía a comer el bolsillo de un apetitoso vestido rojo, sintió un ruido que le asustó. Alguien había abierto la puerta del baúl y alguien había dejado caer un abrigo. Era tan pesado que removió toda la ropa. Zulema salió volando fuera del baúl. Asustada, se escondió en un rincón oscuro. Era la chimenea. Allí vivía una arañita que en ese momento tejía su tela. Zulema, que no conocía a nadie, se sorprendió mucho y al verla tejiendo, pensó que ella era la tejedora de todas las telas. ¿Cómo salgo de aquí? Le preguntó. Este lugar está muy frío y oscuro. La arañita, sonriendo, le indicó que arriba había una salida. Subió volando y, manchada de hollín, llegó al techo de la casa. Miró a su alrededor y vio unas telas hermosísimas. Una verde y suave como el terciopelo. Era el parque. Otra cristalina y plateada. Era la laguna del parque. Pero la que más le gustó era una inmensa tela oscura salpicada de puntos luminosos. Era el cielo estrellado. Se le hizo agua a la boca. Vio un animal parado en una tela verde y pensó que era una polilla gigante. Gran polilla, le dijo. ¿Puedes indicarme cómo llegar hasta la tela con puntos brillantes de allá arriba? Seguro que tú la debes haber probado y por eso estás tan grande y gorda. El búho pensó que la polilla estaba loca y le recomendó que regresara a su casa. Un sapo, que era muy travieso, escuchó a Zulema hablar con el búho. Por acá puedes llegar más rápido, a la tela con puntos brillantes, le dijo, mostrándole la laguna que reflejaba el cielo y las estrellas. ¿Por qué no pruebas? Zulema miró el agua tranquila de la laguna y vio la gran tela con puntos luminosos. Muy entusiasmada, dio un gran salto para darse impulso y... ¡cataplum! Zulema cayó en medio del agua. El sapo saltaba de risa. Pero Zulema estaba muy hambrienta y quería probar la tela azul con puntos brillantes. Voló con todas sus fuerzas hacia el cielo. Voló y voló y cuando ya no pudo subir más, intentó dar unas mascaditas a la tela tan apetitosa, pero solo mascaba aire. Estaba muy cansada. Se detuvo a descansar en una nube y lloró un poquito. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo volveré a casa? La luna, que la había estado mirando, la invitó a sentarse con ella. Le explicó que la gran tela era el cielo y que algún día lo iba a alcanzar, pero que todavía no era el momento. Zulema le pidió que la ayudara a volver a su casa. La luna la subió en uno de sus rayos y la depositó con suavidad en el huequito de la cerradura del viejo baúl. ¡Qué alivio! Había regresado. Entró al baúl y lo primero que hizo fue comerse un buen trozo de su bufanda favorita. Recordó el largo viaje que había hecho y los nuevos amigos que tenía. Se fue a dormir pensando que tal vez algún día volvería a visitarlos. Soñó con la enorme tela oscura. Le daba unas mascaditas recortando una forma de estrella y cuando despertó tenía en la boca el más dulce sabor que había sentido en su vida. Y colorín colorado, así este cuento ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!